de este partido y vamos a pasar a Mesa de Análisis, obviamente para la entrevista. Y ahí veíamos a Mighty Bird como MVP de esta partida. Y felicidades, Gastrux, ahí por la victoria también. Bienvenido a Análisis, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. Gastrux, quería comentarte, no se han visto las mejores fechas, el mejor desempeño de Estral. ¿Qué es lo que está pasando que les impide llevar a cabo? ¿Es un tema de comunicación? ¿Individualmente sienten que han bajado un poco el nivel? ¿Cuál es el problema que presenta Estral? Sí, más que nada coordinación, creo, en la hora de las peleas. Creo que estamos teniendo problemas en eso. También influye un poco la comunicación, pero estamos trabajando mucho en ello. Si bien venimos de tres derrotas seguidas que fueron bastante dolorosas para nosotros, pero todos los games nos sirven para aprender y para ser un mejor equipo. Yo tengo una pregunta que no es tan relacionada al juego, sino que es algo más anímico. ¿Cómo después de estas tres derrotas, que acabas de decir que fueron bastante duras para ustedes, a pesar de que jugaron contra KLG, obviamente una victoria es una victoria. ¿Cómo sientes al equipo después de esto? ¿Sientes que es muy importante, aunque sea sacar una victoria en este momento, incluso si es KLG? Sí, obvio, la victoria ayuda. Sí, o sea, tener tres derrotas seguidas, sabiendo que las dos primeras habíamos planteado una cosa y dijimos, ok, vamos a cambiar. Planteamos otro plan, digamos, y no salió tampoco, entonces como que fue frustrante para nosotros. Pero, pero en fin, o sea, obviamente es un golpe anímico bueno de ganar porque es un punto y lo necesitamos más que nunca ahora, así que nada, nos vino muy bien esta victoria. Súper bien por ahí. Y contanos un poco también cómo es jugar ahí en la botlane soporteando a B-Boy también. Me imagino que, o sea, sabemos que es un jugador muy bueno con mucha experiencia, que si bien ahora no está brillando tanto como en otras temporadas, de todas maneras sigue siendo, teniendo un buen nivel. ¿Cómo ha sido soportearlo por ahí? ¿Mucha presión jugar con él? Sí, nada, es una bestia. Aprendí muchísimo el día uno de que llegué acá con él. Sí, tuvimos al principio un poco de problema de comunicación porque mi inglés no es tan bueno, el de él tampoco, entonces como que nos fuimos adaptando y al principio nos costó más por eso, pero siento que de a poco estamos agarrando el ritmo. Todavía no es el suficiente, pero vamos por buen camino, yo creo. Muy bien, me alegro que sea así entonces, a romperlo en las siguientes partidas y levantar un poco de esos ánimos gastro, que te agradezco por la entrevista. Chicos, y nosotros nos vamos, de nada, nos vamos a una pausa.